colorectal. Muy bien, vamos a ver cáncer colorectal. Cuando hablamos de cáncer colorectal, uno de los problemas a nivel mundial, salvo raras o pequeñas excepciones, el problema es el diagnóstico, la oportunidad del diagnóstico. Idealmente, el cáncer colorectal, como muchos otros cánceres, el diagnóstico muchas veces es tardío, cuando probablemente la parte quirúrgica o la parte de tratamiento médico se puede hacer muy poco. Entonces, uno de los pilares para un adecuado tratamiento, sea médico o quirúrgico, es el diagnóstico. Y para esto, para cáncer, lo más importante es diagnosticarlo en etapas precoces. Y para diagnosticarlo en etapas precoces, una enfermedad que prácticamente no da ningún síntoma en sus inicios, es el tamizaje, ¿no? El tamizaje. Muy pocas, este, instituciones, poblaciones, países o regiones, utilizan como método diagnóstico el tamizaje. Si bien es cierto, ya está descrito el diagnóstico mediante el tamizaje, pues muy poco, muy pocos países, este, puedan tener como política el tamizaje en forma generalizada, ¿no? Muchos de nosotros diagnosticamos ya cuando el cáncer se ha hecho sintomático. Y cuando el cáncer es sintomático, probablemente ya es un cáncer relativamente avanzado. ¿Qué síntomas nosotros debemos estar alerta para sospechar un cáncer de colon? La hematoquesia, ¿verdad? La hematoquesia, que es la presencia de sangre mezclada con heces. La melena, si bien es cierto, la melena es las heces negras como brea, más se asocia a cánceres de vías digestivas altas como el estómago, pero también se ha visto que en colon, en colon este proximal, la sangre se puede digerir y puede, podemos encontrar como manifestación de un cáncer de colon, la melena. Obviamente la anemia, porque estos cánceres, este, nos van a dar un síndrome consultivo, la anemia es más característica, como vamos a ver, del cáncer del colon derecho. Dolor abdominal, siempre, no tan intenso, pero hay un dolor ahí, sea en flanco derecho, flanco izquierdo, o hipogástero, dependiendo la localización del tumor, y la constipación o estreñimiento, ¿no? Estos signos y síntomas refractarios, de repente, al manejo médico, hay que tenerlo así siempre alerta para descartar una malignidad. El único medio diagnóstico, gol estándar, lo que debe hacerse para diagnosticar un cáncer de colon, es la colonoscopía, ¿no? El 75% de los cánceres de colon son los llamados cánceres esporádicos, así se llaman cánceres esporádicos. Tres de cuatro pacientes con cáncer de colon son esporádicos. ¿Qué significa cáncer esporádico? Es que no tiene un componente hereditario, ni familiar, ni hereditario, nada de esto, no está ligado a ninguno. Estos cánceres de colorectales esporádicos, la política dice, o las normas dicen, que se debe hacer la colonoscopía a partir de los 50 años, cuando son esporádicos cada 10 años una colonoscopía, uno a los 50, otro a los 60 y así, o una sigmoidostopía flexible cada cinco años. Bueno, ya poco se utiliza el enema contrastado, la sangre oculta en heces también es muy bajo en su sensibilidad, test inmunoquímico fecal anual, si es que se tiene acceso a esta tecnología, probablemente anual podemos hacer, o las heces o el ADN en las heces, bueno, realmente no está claro la utilidad. colonoscopía, sigmoidoscopía, cada 10 años la colonoscopía y sigmoidoscopía cada cinco años, ¿no? A partir de los 50 años en un cáncer esporádico, que no hay ningún componente hereditario. Un 25% tienen componente hereditario, ¿no? Como es la historia familiar, ¿no? De primer grado, como la poliposis adenomatosa, ¿no? Los cánceres coloreptales, tanto en familias de segundo y tercer grado. La edad de la colonoscopía es más o menos 40 años, que hay que hacer la colonoscopía cada cinco años. En el cáncer colorectal no polipósico hereditario, que también tiene un componente hereditario genético, ahí es más precoz empezar la colonoscopía en los 20, 25 años, ¿no? Y hacerle cada año o cada dos años, ¿no? Porque tienen un fuerte componente hereditario. De la misma manera, la poliposis adenomatosa familiar, que tiene un fuerte componente hereditario, empezar a los 10 a 12 años de edad, con una simodoscopía flexible. Felizmente nosotros tenemos poco de enfermedad inflamatoria intestinal, como Crohn o colitis ulcerativa, que tienen un riesgo de hacer, este, cáncer de colon, ¿no? Empezar, pues, este, ocho años después del diagnóstico de estas patologías inflamatorias, ¿no? Entonces, la mayoría que se ve en nuestro nosocomio, en el hospital donde laboro, es cáncer esporádico. Edad de inicio del tamizaje, 50 años, colonoscopía cada 10 y sigmoidoscopía cada 5 años, ¿no? La colonoscopía realmente es un procedimiento endoscópico que tiene muy pocas contraindicaciones y complicaciones. Probablemente la perforación se puede ver en un muy pequeño porcentaje, así como el sangrado, ¿no? Entonces, este, debería cada vez más propugnarse su uso, sobre todo en pacientes que podamos sospechar un cáncer de colon, ¿no? Hablemos de los pólipos. ¿Qué son pólipos, no? Son tumoraciones que es de pequeño tamaño que salen en la mucosa del colon. Ahora, toda tumoración en la mucosa del colon tendrá componentes neoplásicos, se hará neoplásicos, se volverá, o hay algunos que nunca se convertirán en cánceres. Entonces, los pólipos se dividen en tres tipos. Pólipos no adenomatosos, pólipos adenomatosos, los famosos adenomas, y pólipos malignos, ¿no? Que ya definitivamente ya tienen su componente de malignidad. Veamos primero los pólipos no adenomatosos. Los pólipos no adenomatosos se pueden dividir en dos. Los pólipos amartamatosos y los hiperplásicos. Los pólipos amartamatosos, obviamente, esto es diagnosticar, los sacamos mediante colonoscopía, los sacamos y lo estudiamos histopatológicamente. Menos del 1% de los pólipos son amartamatosos. Estos pólipos rara veces se malignizan, ¿no? La mayoría son pediculados y miden más de un centímetro. ¿Dónde están presentes? En el sigmoides y recto, ¿no? Colondistal, sigmoides y recto. Presentan cierto sangrado, algunas veces se prolapsan, recuerden que mide más de un centímetro, producen anemia, diarrea, obstrucción, diarrea con moco, y están asociados, vean, a síndromes hereditarios, como el síndrome de Pius-Jägger, el síndrome de tumor amartomatoso, la neoplasia endocrina múltiple, el síndrome de poliposis juvenil familiar, la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? El tratamiento es endoscópico, vía colonoscopía se saca, pero si es grande, luego vamos a ver los criterios, considerar colectomía segmentaria, ¿no? Un segmento de colon lo cortamos, obviamente previo marcaje colonoscópico, lo sacamos y lo hacemos anastomosis primaria. Esos son los pólipos amartomatosos, raras veces se maligniza. Tratamiento elección, sacar vía colonoscópica. Los pólipos hiperplásicos, que realmente es lo más frecuente, ¿no? Diez veces más que los adenomas, también tienen muy escaso potencial maligno. La mayoría son menos de cinco milímetros, pequeñísimo. ¿Dónde se localizan? En el colon distal, obviamente, sin moides y recto. Estos, hay que hacer algo con estos hiperplásicos, realmente no necesita tratamiento. Solamente hay que vigilarlos, colonoscopía, pues, qué sé yo, cada año, dos años, tres años, y ver si hay algún cambio. Normalmente, como le digo, muy escaso potencial maligno. Las lesiones en colon derecho más de un centímetro, hay que removerlo, o sea, sacarlo vía colonoscópica. Pero, como les digo, la mayoría son menores de cinco milímetros. No hay que hacer nada en estos pólipos hiperplásicos. Vigilarlos, nada más. Ahí tenemos los pólipos, ¿no? Amartamatosos. Ahora vamos a ver los adenomas, ¿no? Los adenomas, o sea, los pólipos adenomatosos, los famosos adenomas. Estos adenomas sí son lesiones displásicas, que tienen capacidad de malignizarse. Mayor malignidad, tienen el adenoma velloso, más que el tubular. También influye el tamaño. Y si son césiles. El césil tiene mayor capacidad de malignizarse que los periculados. ¿Cuál es el tratamiento de estos adenomas? La remoción endoscópica, ¿no? Vía colonoscópica, removerlos. Si es muy grande, obviamente, pensar en colectomía segmentaria, porque los gastroenterólogos, que son los que realizan la colonoscopía, muchas veces, bueno, supongo que tienen dificultades y tienen miedo de que le pueda sangrar y que no pare el sangrado, ¿no? Cuando son un poquito grandecitos. Por eso recomiendan hacer colectomía segmentaria. Estos adenomas pueden ser de tres tipos. Tubular, tubulubilloso y velloso. Los adenomas tubulares normalmente son periculados. Ya hemos manifestado que cuando más periculado es, menor capacidad de malignizarse tiene, ¿no? El 85% de los adenomas son periculados y pueden contener hasta 25% de elementos vellosos algunos, ¿no? Los tubulos vellosos representan del 10 al 15% de adenomas y contienen del 25 a 50 de elementos vellosos. Y los adenomas vellosos, la mayoría son sésiles, ya saben que los hélices tienen mayor capacidad de malignizarse. Y representan del 5 al 10% de los adenomas. Ferimentes son los menos frecuentes, son los que van a tener capacidad de malignizarse. Acá tenemos un adenoma, un adenoma típico, ¿no? Luego tenemos los pólipos malignos. Obviamente estos pólipos ya tienen focos de malignidad y son considerados T1. En la clasificación TNM, T1 es cuando el tumorcito se localiza en la mucosa, hasta la submucosa, ¿no? Hay que valorar el nivel de invasión. Para eso se utiliza la clasificación de Haggit y Kudó, que vamos a ver. En estos pacientes hay que dar márgenes de resección endoscópica si nosotros queremos sacarlo vía colonoscópica. El margen de resección tiene que ser más de 2 milímetros. Cuando es menos de 2, es inadecuado, ¿no? Es inadecuado. También si es que en la patología hay compromiso linfovascular, una infiltración linfovascular, ya es avanzado. Cuando en la submucosa llega a la parte más profunda, también es inadecuado. Y, o cuando hay pobre diferenciación, todos son criterios para hacer colectomía segmentaria. Entonces, si nosotros sacamos un pólipo, pero el borde de resección o los márgenes de resección es menos de 2 milímetros, hay compromiso linfovascular, penetra hasta la parte profunda de la submucosa y son de pobre diferenciación, es mejor que siga una colectomía segmentaria porque va a ser cáncer avanzado luego, si lo dejamos ahí. El seguimiento de los pólipos con focos malignos que no se realiza colectomía es colonoscopía a los tres meses, seis meses y un año. Los pólipos malignos del tercio proximal del recto pueden ser tratados como los pólipos colónicos. ¿No? Todas las lesiones T1 del recto distal, o sea, que involucran mucosa o sumucosa, deben ser abordados al menos con exisión de todo el espesor transanal, sea por microcirugía endoscópica transanal, el famoso TEM, ¿No? Microcirugía endoscópica transanal o cirugía mínimamente invasiva transanal, ¿No? TAMIS, el famoso TAMIS. Esta es la famosa clasificación de los pólipos de colon y recto de HAGIT, ¿No? De HAGIT. ¿Qué dice HAGIT? HAGIT cero es cuando hay un alto grado de displasia, pero no es invasivo. Riesgo de metástasis, menos del uno por ciento. ¿Cuál es el tratamiento? Remoción colonoscópica con mínimamente dos milímetros de margen, ¿No? Tiene que tener por lo menos dos milímetros de margen de mucosa colónica normal. El HAGIT uno. El HAGIT uno hay focos de cáncer invasivo en la cabeza del pólipo periculado. El riesgo de metástasis de ganglios linfáticos es mínimo, menos del uno por ciento. El tratamiento es el mismo. Resecar ese pólipo maligno con dos milímetros de margen. El HAGIT dos. que tiene focos de cáncer invasivo en el cuello del pólipo periculado. El riesgo también de metástasis ganglionar es mínimo y la remoción es la misma. Endoscópica con dos milímetros de margen. HAGIT tres es un cuando hay tumores o adenomas con focos de cáncer invasivo en el tallo del pólipo periculado. También poca probabilidad de que haga metástasis ganglionar y la remoción también es endoscópica, colonoscópica con mínimamente dos milímetros de margen. El problema es el HAGIT cuatro. El HAGIT cuatro hay focos de cáncer invasivo en la base del pólipo periculado y todos los pólipos sésiles son HAGIT cuatro. Estos tienen hasta mínimamente veinticinco por ciento de riesgo de metástasis a ganglios linfáticos y ahí hay que valorar la clasificación de Kudó. ¿Qué dice la clasificación de Kudó? La clasificación de Kudó nos indica invasión a la submucosa. Cuando la invasión a la submucosa es en el tercio proximal o el tercio externo, invasión de la superficie, el tercio externo superficial de la submucosa, el tratamiento es remoción colonoscópica con dos milímetros de margen y cuando es en recto distal hay que resecar todo el espesor de la pared rectal. Cuando hay compromiso de la submucosa en la en el tercio medio, en el tercio medio de la invasión a la submucosa, también la remoción es colonoscópica con dos milímetros de márgenes y en el recto distal todo el espesor de la mucosa rectal, ¿no? O de la pared rectal. Hay que resecarlo. El problema acá también es cuando invade el tercio profundo de la submucosa. Cuando hay invasión del tercio profundo de la submucosa, hay que hacer colectomía segmentaria. Colectomía segmentaria. Para eso sirve la clasificación de Haggit y Kudó, ¿no? Bueno, hablemos ahora ya del cáncer de colon. Ya hemos visto de pólipos benignos, amartamotosos, hiperplásicos. Hemos visto pólipos que tienen cierto grado de malignidad como los adenomas y los pólipos malignos. Ahora vamos a ver realmente ya el cáncer de colon. De los cánceres colorectales, el 75% son de colon, sea colon derecho, transverso o izquierdo. Obviamente el 25% son de recto, pues, ¿no? Acá nosotros podemos inferir. El cáncer de colon es la cuarta causa de cáncer en el mundo, de los cuales de la tercera parte muere. ¿Cuáles son sus características de este cáncer de colon en forma general? Realmente el cáncer de colon tiene un mejor pronóstico que otros tumores digestivos. Tiene mejor pronóstico, por ejemplo, de un cáncer de gástrico, que un cáncer hepático, que un cáncer de páncreas, ¿no? Tiene mejor pronóstico estos cáncer de colon. El cáncer de colon tiene una secuencia carcinogénica conocida. Luego vamos a ver cómo es la secuencia de Fearaón-Bolgenstein. Vamos a ver cómo de un epitelio normal, de un colonocito normal, se convierte en una célula cancerosa. El tratamiento para el cáncer de colon es efectivo, ¿no? Primero sacar el colon, o sea, el tumor con sus bordes, y luego quimio, radioterapia, y muchas veces son efectivos. En el cáncer de colon, hay la posibilidad de realizar diagnóstico precoz y hacer prevención, ¿no? Entonces, estas son las características de un cáncer de colon. En un cáncer de colon, casi el 34%, casi la tercera parte, o la tercera parte del cáncer de colon, está en el derecho, entre el ciego y el ascendente. El 10% en el transverso y un 42% en el colon izquierdo, 7% de descendente y sigmoides 35%, solamente un 14% en el recto. ¿Cuál es la fisiopatología del cáncer de colon? El cáncer de colon, el tipo estológico más común de un cáncer de colon es un adeno CA, como también lo es en el estómago, ¿no? Como también lo es en el intestino delgado, ¿no? Entonces, un adeno CA, un adenocarcinoma, pero también hay otras tirpen, el 2% carcinoides, el GIS, linfomas, o tumores neuroendocrinos. El 95% de los casos es a partir de los pólipos adenomatos, o sea, de los adenomas. ¿De qué depende que un adenoma se convierta en cáncer? Uno, que el tamaño sea mayor de 5 milímetros. Si es mayor de un centimbro, tiene una fuerte probabilidad de hacer cáncer de colon. El tipo histológico. Hemos visto que los adenomas pueden ser tubulares, túbulos vellosos y vellosos. Vean, si es tubular, 5 a 6% tiene riesgo de convertirse en cáncer. Si es velloso, o bueno, túbulo velloso, 10%, y si es velloso, uno de cada cinco va a ser cáncer. Entonces, los vellosos tienen mayor capacidad de malignizarse. La forma del adenómano, si son césiles, quiere decir que la base es ancha, tiene alto riesgo de malignizarse. Muy peliculado, muy poco, ¿no? Muy poco. Esta es la genética de un cáncer de colon. Normalmente, para tratar de explicar qué secuencias o qué mutaciones existe para que una célula normal de colon se convierta en una célula cancerígena, se ha demostrado que existen tres vías por las cuales una célula normal se convierte en cancerosa. La primera es la vía del APC, ¿no? La secuencia de adenoma carcinoma, lo que llamamos adenoma, adenomatosis, o adenomatosis poliposis coli. En esta vía del APC, los cánceres provienen de los pólipos, específicamente los pólipos adenomatosos, ya la hemos visto. Hay una mutación del gen APC que va a iniciar el proceso. Luego se agregan otra, ¿no? Formándose el cáncer. Otro trastorno genético es la vía de la inestabilidad microsatelital. ¿Qué son los microsatélites? Los microsatélites son áreas del ADN que no codifican genes. Entonces, tenemos nosotros los MMR, los mismatch repergens, son genes que reparan estos lugares, ¿no? Detectan y reparan el DNA dañado. La mutación del gen MMR acumulan errores en la replicación microsatelital generando células neoplásicas. El 15% de los cánceres colorectales son por la inestabilidad microsatelital. Estos tienen mejor pronóstico, pero tienen pobre respuesta a quimioterapia. Y la tercera vía es la vía cerrada, que implica pólipos hiperplásicos. Pero, doctor, los hiperplásicos no tenían capacidad maligna, pero un pequeñísimo porcentaje sí lo tienen, ¿no? Eh, también los mixtos, los adenomas cerrados clásicos y cerrados sésiles, ¿no? Están relacionados a un gen específico que es el gen BRAF o B-RAF, ¿no? Vean, esta es la secuencia de Fearon y Volkenstein. Estos dos científicos en el año 1990 explicaron por qué un colonocito normal se convierte en carcinoma, en cáncer. Ellos postularon que el primer gen en mutarse es el gen del APC, adenomatosis poliposis coli. Es un gen que tiene esta célula colonocítica. La mutación de este gen convierte un colonocito normal en un colonocito displásico. Pasado el tiempo, se convierte en adenoma temprano. Este adenoma temprano, por mutación de otro gen, que es el CAR-RAS, el CAR-RAS, este adenoma temprano se convierte en adenoma intermedio. Con el paso de los años, este adenoma intermedio, por mutación del gen DCCC, se convierte en adenoma tardío. Este adenoma tardío, por mutación del gen P53, se convierte en célula cancerosa. ¿Cuánto tiempo pasa para que un colonocito normal se convierte en carcinoma, según la secuencia de Fearon-Volkenstein? Es de 20 años, aproximadamente. ¿Ok? Entonces, hay una secuencia conocida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de colon? Sea derecho, sea izquierdo, sea recto, ¿no? Factores de riesgo personales, la edad mayor de 60 años, obviamente, la mayoría de los procesos neoplásicos es en el adulto mayor, antecedente de cáncer colorectal previo, presencia de pólipos adenomatosos, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerativa, obesidad, tengan cuidado con la obesidad, el tabaquismo, como todos los cánceres, ustedes van a ver el cáncer de estómago, de hígado, de páncreas, todos, el tabaquismo es un factor de riesgo. Consumo de alcohol, la dieta, rica en grasas y carnes rojas, radiaciones pelvianas por otros motivos, pueden ser factores de riesgo para cáncer de colorectal. Obviamente, los riegos hereditarios, si hay algún familiar de, antecedente familiar de cáncer de colorectal, obviamente, estás en riesgo, ¿no? Acá tenemos, pues, este, los diferentes cáncer colorectales hereditarios, ¿no? La poliposis adenomatosa familiar, el cáncer colorectal no polipósico hereditario, el síndrome de Pius-Jäger, la poliposis juvenil familiar, todos tienen un fuerte componente hereditario. El 75% de los cánceres colorectales son esporádicos, ¿correcto? Es el más frecuente. No tiene un factor heredable familiar. El 85% de estos cánceres tiene una base de mutación en el gen PA-APC, ¿no? Adenomatosis, poliposis colorectal, y el 15% el MSI, ¿no? La inestabilidad microsatelital, como hemos visto. ¿Cuál es la clínica de los cánceres de colon? ¿Cómo vienen estos pacientes? Obviamente, si vendrían desde la etapa precoz con síntomas, sería fácil diagnosticarlo, pero realmente el cáncer de colon en sus etapas precoces es asintomático, por eso que es difícil diagnosticarlo, ¿no? Porque nadie va al médico. Si nosotros no sentimos nada, pues no vamos al médico. Si nos doliera, iríamos, ¿no? No es específico los síntomas, ¿no? Y los síntomas cuando los da, ya estamos ante una enfermedad avanzada. ¿Qué síntomas son? Dolor abdominal, hematoquesia, cambios en el hábito intestinal, se estreñe, diarrea, se estreñe, diarrea, anemia, causa desconocida, obstrucción, baja de peso, comes, comes, pero baja de peso cuando se perfora o enfermedad metastásica, ¿no? La clínica del cáncer del lado derecho, típicamente la anemia asintomática, algunas veces con dolor abdominal en el flanco derecho. Lo del lado izquierdo, lo más común son cambios en el hábito intestinal, se estreñe, diarrea, se estreñe, diarrea, sanguía, sangrado rectal y dolor abdominal tipo cólico asociado a la defecación. Obviamente cuando hay obstrucción, pérdida de peso, perforación, son sinónimos de enfermedad avanzada, de enfermedad avanzada. El diagnóstico, gol estándar, es la coronoscopía, ¿no? Hay que ver, localizar, ver si hay tumores sincrónicos, otros pólipos, tomar biopsia. En pacientes operados por obstrucción o perforación, ya sabemos que es por cáncer avanzado, una colonoscopía no hay que hacerlo, pues, en el postoperatorio ni a la semana, no. Tiene que hacerse luego de tres a seis meses, ¿no? Y previos al inicio del tratamiento adyuvante, ¿no? Entonces, cuando ustedes o tengan la oportunidad de que lo operen por una obstrucción y que el doctor les diga o el cirujano les diga, hemos encontrado un cáncer o parece un cáncer, no le hagan la colonoscopía rápido, ¿no? Esperen tres a seis meses y de ahí iniciar tratamiento adyuvante. Para, para ver si hay metástasis, pedir una heredrafía tórax, una tomografía abdominal con contraste, siempre con contraste, para evaluar pulmones, hígado, que son lugares de metástasis, ¿no? La tomografía espiral, este, por emisión de positrones, no muestra mucho beneficio, no pedirlos regularmente, la resonancia magnética se debe realizar si hay lesión hepática. Solamente si hay lesión hepática, pedir resonancia. Ahora, los marcadores tumorales serán utilizados muy poco para el diagnóstico, pero para el seguimiento sí, ¿no? Y el específico es el antígeno carcinoembronario, el CA, ¿no? La clasificación, pues, es de acuerdo al TNM, ¿no? En un estadio uno que raras veces diagnosticamos, el noventa por ciento vive a los cinco años. En estadio dos va bajando sesenta, ochenta por ciento, pero de toda manera sigue siendo alto a los cinco años. El estadio trece es donde la mayoría nosotros diagnosticamos, hay un sesenta por ciento a los cinco años, nada despreciable, ¿no? Más de seis de cada diez viven tranquilamente, ¿no? Y en el estadio cuatro, pues, sí, la la supervivencia baja notoriamente. Uno de cada diez vive. ¿Cuáles son las características desfavorables para un cáncer de colon? Que cuando llegue a la patología, diga adenocarcinoma pobremente diferenciado. Cuando es pobremente diferenciado, va a avanzar muy rápido y es peor pronóstico. Depósito de tumor pericolónico, cuando ha pasado la cerosa. Cuando los ganglios linfáticos son múltiples y están comprometidos, mal pronóstico. Cuando hay patología musinosa o en anillo de sello, también es un cáncer avanzado muy agresivo. Cuando hay invasión perineural o venosa, también es bastante agresivo. Obviamente, cuando ha perforado la intestina es porque definitivamente está muy avanzado. Cuando en el examen microscópico hay núcleo aneoploideo, también. Y nosotros sacamos, o sea, está entre cientos, cuatrocientos, siendo normal menos de cinco. Un C elevado también es un criterio de enfermedad avanzada y agresiva. Entonces, acá tenemos pues el TNM, no solamente para recordarle el T1, el tumor se extiende hasta la sumucosa, sumucosa. T2 hasta la muscular, ¿no? Ya saben que el músculo es circular interno, la muscular externa. T3 se extiende hasta la cerosa y T4 pues involucra órganos vecinos. N1 células con uno a tres linfonodos cercanos, vecindarios. N2 involucra cuatro o más linfonodos o ganglios linfáticos. M1 metástasis a distancia, ¿no? Esto ya lo conocen ustedes. El tratamiento, primero cirugía y luego quimioterapia. En ese orden, en cambio en el recto es al revés, muchas veces. Primero quimio, reducimos y luego operamos. Pero en colon, derecho a izquierda, cirugía de elección. El tratamiento quirúrgico para el cáncer de colon, hay que prepararlo, hacer colectomía, sea la paroscópica, abierta, robótica, pero hay que sacarlo, el tumor. En caso de emergencia, incluye resección del tumor con o sin anastomosis o colostomía si el tumor es irresecable. Raras veces un cáncer de colon es irresecable. La mayoría de las veces podemos sacarlo. En caso de obstrucción colónica, el colon distal obstruido debe ser ventilada vía ostomía en asa o fístula mucosa. ¿Cómo preparamos al paciente? Preparación intestinal, ¿no? Con antibióticos oral, no endovenoso, oral, preoperatoria. En este caso, metronidazol, que es el de elección. Preparación mecánica, ¿no? Con este, para que este la, el colon esté limpio, ¿no? Preparación mecánica. Con este, sustancias que puedan hacer que se limpie todo el colon, como el CLINPREP, ¿no? CLINPREP. El manejo del dolor multimodal, el manejo del dolor es importante en cáncer de colon, sobre todo en el posoperatorio, ¿no? Poner un catéter epidural de rutina siempre. El uso de albimopan para mejorar la función intestinal luego de operado. Si no se coloca catéter epidural, hay que que reciban enoxaparina siempre, cuarenta miligramos sucutáneos como profilaxis, este, de anticoagulación, ¿no? Profiláctica. La colectomía. Para las lesiones colónicas hay que asegurar márgenes. Proximal y distal mínimamente cinco centímetros, pero de preferencia diez. Diez centomía, diez centímetros proximal y diez distal, ¿no? Mínimamente cinco, ideal diez. Hay que resecar en bloque del segmento comprometido, ¿no? En bloque. Hay que hacer una ligadura alta del perículo arterial para limpiar los ganglios linfáticos, por lo menos doce ganglios. Hay que hacer una anastomosis libre de tensión y hay que tener buen suplemento arterial para asegurar que la anastomosis no falle, ¿no? En cáncer de colon derecho, que son, incluye ciego, ascendente y ángulo hepático, hay que hacer una hemicolectomía derecha, ¿no? Sacar todo esto, como ustedes están viendo hasta acá. Se liga la arteria iliocólica y la cólica derecha que está acá. Hay que mantener la cólica media, que es esto. Se secciona el ilión, diez a quince centímetros de la válvula iliosecal, la hay que resecar, ¿no? El colon transverso se secciona proximal a la arteria, se secciona proximal a la rama derecha de la arteria cólica media y la anastomosis es iliotransverso. Se hace. Los cánceres del colon transverso hay que hacer una hemicolectomía derecha ampliada. Hay que ligar la arteria iliocólica, cólica derecha, rama derecha izquierda de la cólica media. Entonces, eso es la hemicolectomía derecha ampliada. en cáncer de colon izquierdo se debe hacer una hemicolectomía derecha extendida o una hemicolectomía izquierda, que acá lo vemos. Se va a ligar la arteria mesentérica inferior en su origen, siempre en su origen en cáncer, ¿no? Se secciona el colon transverso hasta sigmoides o recto superior, ¿no? Recto superior. Los tumores sigmoides se pueden manejar como una sigmoidectomía donde se liga la arteria mesentérica inferior en su origen. En cáncer de colon avanzado, pues, sea por obstrucción, perforación o peritonitis o desnutrición, hay gran riesgo de anastomosis. Acá podemos hacer la colostomía de Harman, ¿no? O operación de Harman. Luego podemos nutrirlo y luego, este, hacer la, la restitución de tránsito. ¿Cuál es el rol de la quimioterapia en cáncer de colon? Realmente todo paciente que tienen cáncer de colon estadio 3 y 4 debe realizarse quimioterapia. Además, en estadio 2, con una adecuada remoción de los ganglios linfáticos, también deberían tener la quimioterapia. Cuando hay menos de 12 ganglios comprometidos, entonces hay que hacerle quimioterapia. El tratamiento incluye el 5-fluorosilo más leucoborina con irinotecán, el famoso folfiri, o el 5-fluorosilo, leucoborina y oxiplatino, el famoso folfox. Cualquiera de ellos, en pulsos, es muy bueno como coadyuvante o adyuvante de la cirugía. El rol del tratamiento TARJET, o sea, el blanco, con inhibidores del factor de crecimiento endovascular como el bebazizumab o con inhibidores del receptor factor de crecimiento epidermal como el cetuximab, no ha sido probado su beneficio, ¿no? Pero muchas veces es usado prácticamente como una opción en investigación en el estadio 4, ¿no? El seguimiento es crucial, ¿no? Los primeros dos años después de la cirugía es cuando ocurre el 90% de las recurrencias. Los dos primeros años hay que estar vigilando. La vigilancia colonoscópica es recomendada el primer año después de la resección y luego cada tres años. Y si es negativo, cada cinco años. El antígeno carcinoembraniano puede ser también vigilado. Si se eleva, solicitar radiografía de tórax, abdomen, perdón, tomografía de tórax, abdomen y pelvis con posible colonoscopí. Eso es el cáncer de colon. El cáncer rectal tiene un comportamiento distinto, si bien es cierto es la continuación del colon, pero el comportamiento es distinto, ¿no? Es un tumor maligno que aparece en las células de la mucosa del recto. Suele denominarse cáncer colorectal, aunque el tratamiento es diferente. Puede crecer de manera local invadiendo las capas de la pared y pudiendo alcanzar órganos vecinos, ¿no? Sea por diseminación linfática o hematógena. Por eso, este, al hígado, pulmón, hueso y cerebro son los lugares donde más metástasis hace el cáncer rectal. La fisiopatología es distinta del cáncer de colon, ¿no? Es distinta del cáncer de colon, por diferentes factores anatómicos. Uno, el cáncer recto está confinado en la pelvis y está confinado por esfínteres, ¿no? Por esfínteres, sobre todo, a esfínteres anales. Está próximo a estructuras y nervios urogenitales. Muchas veces comprometen estas estructuras. Tiene doble suministro sanguíneo, que es de mesentérica inferior y la arteria ilíaca interna o hipogástrica. El drenaje linfático de la misma manera. Al recto podemos acceder vía el ano transanal. El recto es definido los 12 centímetros proximal al borde anal o al proctoscopio rígido. Los 12 centímetros últimos es el recto. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿O cómo se diagnostica el cáncer de recto? Obviamente, sigmoidoscopia rígida y biopsia para medir la distancia del borde anal y la línea dentada. La ecografía transrectal y el protocolo rectal por resonancia magnética nos evalúa la profundidad de la invasión, márgenes de recesión circunferencial y estado de los ganglios linfáticos. En cáncer de recto es importante determinar la necesidad de quimio y radioterapia preoperatoria, cosa que en colon no. Primero sacamos y luego quimio, ¿no? Pero acá no. Acá primero hay que valorar quimio y radioterapia preoperatoria. Las metates a distancia se es evaluada por tomografía y radiografía tórax. Es de ayuda a determinar también su marcador, ¿no? El carcino, el antígeno carcino embrionario preoperatorio para el seguimiento. Esto es el estadiaje TNM de la misma manera T1 hasta la sumucosa, T2, músculos, T3 y hasta el tejido pericolorrectal y T4, pues cuando penetra a superficie del peritoneo visceral, T4B invade directamente o se adhiere a la superficie de otros órganos. N1, metástasis de uno a tres ganglios linfáticos, metástasis N1A, metástasis de un ganglio linfático, 1B, 1A3, ganglio linfáticos, 1C, tumor se deposita en subserosa, mesenterio, tejido no peritoneizado, pericólico o perirectal. N2, metástasis de cuatro más linfonodos, ¿no? M1, metástasis a distancia, 1A, hígado, pulmón, ovario, 1B, metástasis en más de un órgano, más de un órgano. No acá tenemos los estadios, que ya lo conocemos, obviamente la mayoría en mi hospital o nuestro hospital, viene en estadio tres. Muchas veces hay que iniciar quimio, radioterapia, para bajarlo al estadio dos y poder operarlo. Con respecto a la neoadjuvancia en cáncer de recto, el objetivo es mejorar el control local de la enfermedad, ¿no? Está indicado sobre todo en tumores de recto medio e inferior, que es de difícil acceso. Los esquemas para la neoadjuvancia son una dosis de 50.4 grades más cinco semanas de quimioterapia, ¿no? Radioquimioterapia. Con cinco florecil o capacetabina, se espera ocho a doce semanas para la cirugía. O veinticinco grades en cinco días y luego cirugía a los siete días. Son dos esquemas que se suele utilizar en neoadjuvancia. En los pacientes con lesiones T3 o T4, ¿no? Cuando está en la muscular o la serosa, o con enfermedad positiva ganglios, N1, ¿no? En los márgenes, hacer TRUS, ¿no? Cirugía transrectal, ¿no? O el meso recto con invasión con incisiones en el meso recto. La radioterapia va a mejorar el control local, pero no prolonga la supervivencia. La terapia preoperatoria está asociada con resultados similares, pero menor toxicidad que la terapia posoperatoria. Acá tenemos un un esquema para para el este el manejo de los cánceres rectales, ¿no? El tratamiento quirúrgico, una vez reducido el tumor en el recto, el objetivo es remover el cáncer con márgenes adecuados, una escisión total del meso recto, limpieza de los ganglios linfáticos, ligadura alta siempre del pedículo arterial, ¿no? La considerar de la continencia y la función urogenital, ¿no? Cuando hay compromiso clínico o de imágenes del esfínter, incontinencia o compromiso de los márgenes, considerar resección abdominoperenial, ¿no? La preparación intestinal similar al cáncer de colon, marcar el lugar posible de los toma preoperatoriamente. En estos pacientes es recomendable poner un estén ureteral preoperatorio porque muchas veces lesionamos el ureter intempestivamente con, por tratar de sacar todo el tumor. Hay que marcar esos estén porque muchas veces después se lesiona y no nos damos cuenta y hacen urinomas, ¿no? Entonces en estos pacientes hacer la colectomía con proctetectomía, ¿no? Sacar el recto. Puede ser la paroscópica, abierta, robótica, pero los principios son los mismos, ¿no? Cirugía radical con preservación de esfínter, ¿no? Función esfinteriana adecuado, cirugía radical sin preservación de esfínter, cuando ya es avanzado, o resección transanal, pero en tumores pequeños, ¿no? El cáncer rectal con extensión a la vejiga, sacro, vagina y estructuras pélvicas puede ser resecado de manera confiable para la curación. Complicaciones comunes del cáncer de recto es la infertilidad, disfunción sexual y continencia por lesiones de nervios parasimpáticos y simpáticos, ¿no? Todo cáncer colorectal o rectal obstructivo es avanzado, ¿no? Debe ser evaluado por colonoscopía sin signo de peritonitis. Obviamente puede usarse STEN solamente por corto tiempo y luego cirugía, pero no usar en pacientes que seguirán quimioterapia preparatoria porque se perfora, ¿no? No usar STEN en pacientes con cáncer de recto medio y bajo porque provocan mucho dolor, ¿no? El cáncer rectal muchas veces se comporta recurrente. Le sacamos todo el tumor, pero recurren. Se presenta con dolor, sangrado rectal o con pruebas de seguimiento. Es confirmado, pues, por el examen y biopsia. Debe ser estudiado por tomografía o tomografía por emisión de positrones. Si no hay recurrencia sistémica, considerar resección en pacientes estables. La resonancia pélvica es útil para evaluar la relación con otras estructuras pélvicas. La terapia preoperatoria debe ser considerado si previamente no recibieron radio o quimioterapia. La resección curativa del cáncer rectal recurrente puede conducir a prolongar significativamente la supervivencia. Siempre en cánceres de recto colon, sin cirugía, no prolongan la vida. Siempre tiene que ser quirúrgico. Unas cuantas palabras de otros tumores, como linfomas, tumores retrorrectales, tumores carcinoides, ¿no? Los linfomas realmente, en el colon, pues, es muy poca la frecuencia, ¿no? Normalmente es más frecuente el metastásico al colorecto. El linfoma colónico no Hodgkin representa el diez por ciento de los linfomas gastrointestinales. En el tracto gastrointestinal es un sitio común de los linfomas no Hodgkin asociado a VIH. Se manifiestan clínicamente similar a un cáncer de colon normal, pues, ¿no? El diagnóstico, obviamente, colonoscopía, tratamiento, resección con quimioterapia posoperatoria, y muchas veces hay que hacer bypass intestinal, biopsia y quimioterapia posoperatoria. Los tumores retrorectales nos dan dolor postural y masa rectal posterior. Diagnóstico, tomografía. Diagnóstico, diferenciar masas congénitas, masas neurogénicas, masas óseas, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? El tumor carcinoide es raro. El carcinoide colónico representa el dos por ciento de los carcinoides gastrointestinales. Lesiones normalmente son menos de dos centímetros y raras veces hacen metástasis, pero cuando son mayor a dos centímetros, el ochenta por ciento tiene metástasis local o a distancia, y con un tiempo de supervivencia menos de un año. El carcinoide rectal representa el quince por ciento de los carcinoides de tracto gastrointestinal. Son lesiones menos de dos centímetros, tienen bajo potencial maligno, pero más de dos centímetros son malignos en el noventa por ciento de los casos, ¿no? El corte es dos centímetros. Hemos hablado de derivación o ostomía, ¿no? Existen dos tipos de ostomías en cáncer de colorectal, las iliostomías y las colostomías. Las iliostomías, la creación y los cuidados de iliostomía fue revolucionado con la técnica de Bruc, ¿no? Por eso el nombre de iliostomía, alobruc. El intestino delgado se adapta a la formación de iliostoma en diez días del post operatorio, ¿no? El débito promedio en un iliostomía es quinientos mililitros en un día, pero puede ser hasta mil quinientos. La iliostomía en asa o terminal debe ser alobruc o evertido, dos a dos punto cinco centímetros. La iliostomía debe estar en los rectos abdominales para disminuir la herniación periostomal. Hay que marcar antes de hacerlo. Acá tenemos una típica iliostomía alobruc, el ombligo, este es el músculo recto a los costados, y hay que hacerlo para disminuir la eventración. Con respecto a la colostomía, se están asociados a menos trastornos electrolíticos porque en el colon, pues, es donde se absorbe todo. Se prefiere ostomía del lado del colon izquierdo o sin móvil que lo del lado derecho. Las colostomías pueden ser creados en asa o terminal. Las complicaciones, obviamente, estreñimiento, prolapso, hernia parastomal o eventración parastomal. Una colostomía, alojarman, bolsa de colostomía, ¿no? Ombligo, región pararectal izquierda. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, este, con esto hemos completado los tumores o patologías benignas y malignas del colon. La clase la voy a dar a la delegada para que puedan compartirlo, para que puedan tener acceso a esta clase. Un gusto haber compartido estos dos días. Espero que tengan una idea un poco más clara, los que rotan en unidades de colon, para que tengan una, otro punto de vista, ¿no? Un abrazo y feliz fin de semana, chicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Bendiciones. 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 Bendiciones.